Esta es la historia de Arturo y Clementina, escrito por Adela Turín e ilustrado por Neila Bosnia. Está editado en la editorial Lumen. Bueno, esta es la historia, como os decía, de Arturo y Clementina, dos tortugas. Esto ocurrió una tarde de primavera cuando la tortuga Clementina se encontró con Arturo, el tortugo. Clementina y Arturo, el tortugo, se conocieron, se miraron y se enamoraron. Y ahí estaban los dos mirando el estanque y disfrutando de aquel día primaveral. Y Clementina empezó a decir, ay Arturo, tortugo, mira, cuando vivamos juntos podremos tener una gran casa y podremos viajar y podremos conocer muchos sitios. Claro, dijo Arturo, el tortugo. Y se fueron a vivir a una casa preciosa. Arturo, el tortugo, y Clementina, la tortuga. Y Arturo, el tortugo, como todas las mañanas, se iba a trabajar y dejaba sola a Clementina en su casa. Y cuando Arturo, el tortugo, regresó, Clementina estaba aburrida. Arturo, tortugo, es que me he aburrido hoy de estar sola en casa. Ay, Clementina, dijo Arturo, el tortugo, si es que tú no sabes hacer nada. Ay, tortugo, pero mira, he estado pensando que... Y si, y si leyera, por ejemplo, muchos libros, a lo mejor no me aburría. Ay, dijo Arturo, el tortugo, ¿qué cosas tienes, Clementina, tú leyendo libros? Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a comprar una enciclopedia para que puedas tener no un libro, ni dos, sino muchos libros. Y al día siguiente Arturo, el tortugo, regresó con una caja como esta, llena de libros. Y le dijo a Clementina, mira Clementina, ¿ves esta caja? Pues te la voy a poner aquí, encima de tu caparazón, porque tú eres muy despistada, Clementina, y se te puede perder. Y Arturo, el tortugo, le puso la caja llena de libros encima del caparazón. Y Arturo, el tortugo, se fue a trabajar. Y cuando regresó, Clementina estaba... aburrida. Ay, tortugo, qué aburrimiento. Mira, es que he estado toda la mañana aquí y he estado mirando por la ventana y he visto a tantos animales corriendo de un lado para otro. Y yo aquí sola, en casa, sin saber qué hacer. ¿Y sabes lo que he pensado? Que podría ponerme a dibujar. ¿A dibujar? Dijo Arturo, el tortugo. Ay, pero tú qué vas a dibujar, Clementina, si tú no sabes hacer nada. Ay, qué cosas tienes, Clementina, esto lo voy a solucionar yo. Y Arturo, el tortugo, se fue y regresó con una caja así, como esta. Y le dijo, mira, Clementina, lo que te he traído. Una caja, ¿y sabes lo que hay en esta caja? Un cuadro. ¿No decías que tú querías dibujar? Pues toma, Clementina, un cuadro. Y mira, y te lo voy a poner aquí, encima del caparazón. Que eres muy despistada, Clementina, y se te puede perder. Ay, dijo Clementina, si lo dice Arturo, el tortugo, será cierto. Y Arturo, el tortugo, se fue a trabajar. ¿Y cuándo regresó? ¿Qué creen que pasó? Que Clementina estaba... Ay, aburrida. Ay, tortugo. Es que me aburro en casa, aquí sola. Mira, he pensado que a lo mejor podría aprender algunos idiomas. Y así podía hablar con un animal, o con otro, o con otro. O con la serpiente, Cascabel, que está ahí hablando ella sola. Dijo Arturo, el tortugo, ay, pero ¿tú qué vas a hablar, Clementina? Si tú eres muy torte, seguro que lo de los idiomas se te va a dar muy mal. Mira, vamos a hacer una cosa. Y Arturo, el tortugo, se fue y le trajo una caja como esta. Le dijo, mira, Clementina, aquí te traigo unos CDs con muchos libros. Bueno, en realidad es para que tú oigas. Pero como tú eres muy despistada, Clementina, y muy torpe, te lo voy a poner aquí, dentro de esta caja, encima del caparazón. Ay, dijo Clementina, ¿cómo me pesa el caparazón? Y Arturo, el tortugo, se fue a la mañana siguiente, como todas las mañanas, a trabajar. Y cuando regreso, ¿qué creen? Clementina estaba muy aburrida. Ay, ay, tortugo, es que me aburro. Mira, he pensado que a lo mejor... Ay, Clementina, calla, 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 calla. Y Arturo, el tortugo, se fue y le trajo una caja. Y en esta caja le había traído muchas revistas. Mira, Clementina, en esta caja te traigo un montón de revistas para que te entretengas cuando yo no estoy. Pero como eres muy torpe y muy despistada, te lo voy a poner aquí, encima del caparazón. Y Clementina, Clementina seguía estando aburrida, sola, sin saber qué hacer. Y Arturo, el tortugo, no hacía nada más que... Ay, Clementina, qué cosas tienes. Si es que eres muy torpe, mira, mira lo que te he traído. Aquí te he traído ropa para que te la pongas. Ay, Clementina, Clementina, que eres muy torpe. Ay, mira lo que te he traído. Aquí te he traído unos pasatiempos. Ay, Clementina, cómo te vas a aburrir, mujer. Mira, mira, mira lo que he traído. Aquí te he traído un puzzle. Y así, Arturo no hacía nada más que traerle y traerle cosas a Clementina. Y se las ponía encima del caparazón. Y a Clementina cada día le pesaba más el caparazón. Y un día que Arturo, el tortugo, se había ido a Clementina, hizo un esfuerzo y... Salió fuera del caparazón, abrió la puerta de casa y empezó a caminar y se dio cuenta de que podía caminar sin caparazón. Y empezó a hablar con uno y con otro. Y empezó a disfrutar del estanque y a tomar el sol. Y empezó a aprender el lenguaje de los pájaros. Y cuando era la hora de ir a casa, Clementina volvía y... Se metía dentro del caparazón. Pero un día, Arturo, que no sabía nada de que Clementina salía de casa, un día que Arturo se fue a trabajar, Clementina salió del caparazón. Empezó a caminar y nunca más volvió. Y Arturo, el tortugo, cuando volvió a casa, dijo... Oh, qué raro, no está Clementina. Y Arturo, el tortugo, le traía otro nuevo regalo. Y dijo, pero bueno, ¿dónde se ha ido esta mujer? ¿Qué va a hacer ella sola por ahí? Ay, seguro que volverá. Pero Clementina nunca volvió. ¿Y saben por qué? ¿Quieren verlo? Porque Arturo, el tortugo, le había puesto un caparazón lleno de... Cosas pesadas. Y eran tantas las cosas que Clementina había decidido irse a disfrutar la vida. Y nunca más regresó. Pero eso sí, si alguna vez vas por allí y ves una tortuga sin caparazón, seguro que es Clementina. Así que llámala Clementina. Bueno, puede ser que ella no se dé la vuelta, porque muchas tortugas, como Clementina, siguieron sus pasos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!